muy buenas tardes bienvenidos una vez más a estos vídeos de cultura general ayayay como ven estoy en el distrito de san borja hasta allá está la avenida javier prado aquí tienen bueno el banco de la nación y ya saben allá está la estación la cultura del tren bueno el día de hoy tenemos una incursión extrema entonces voy a ir con dos suscriptores que son de la zona de miembros o sea son veneritos VIP ellos mes a mes pagan su mensualidad de 15 soles donde por cierto hay muchos vídeos exclusivos entonces estoy esperando ellos van a venir por acá ya y ellos me van a acompañar a ver vamos a ir a este local para qué estos patas me han dejado papi de youtube me quieren hacer saltar esta vaina caballero caballero estamos viejos para esta vaina se puede no para mí se puede se puede vamos que te veo como están qué tal hola hola qué tal mucho gusto por fin está fresquito acá afuera ha sido un calor tremendo por fin lo conocemos cómo están qué tal bueno este por cierto estoy grabando bueno amigos les cuento ya estoy acá de carro como nuestros suscriptores ustedes ya tienen como que cinco meses pagando su mensualidad entonces en el día de hoy vamos a hacer una incursión un poco extrema vamos a ir a un sauna claro que sí ya que estamos en san borja porque nos han dicho que aquí en san borja pues tiene sus a unas mil bonitas o no si recomendado recomendado entonces ya tenemos una botella de agua estamos en un grifo muy conocido y muy caro entonces papirín acá te hago entrega aquí este sobrecito este es el polvito entonces ayer ya has tomado las dos pepitas no entonces ahora ya una media hora no una hora antes de llegar acá al sauna pues vamos a tomar esto tienes que abrirlo si hay un polvito muy nutritivo muy nutritivo pero me comentaste que este producto es de hierbas africanas no que me dejará así como como el pelado de break tal cual tal cual pareciera pareciera que es graciosa no pero no es así tal cual entonces procedemos a tu salud ver va a creer salud 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 a la boquita ay 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 que rico rico nutrición para el cuerpo caramba entonces este una vez que ya estamos todo le agregamos agüita agüita para la vida asistente por favor salud 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 entonces ahora vamos a esperar una hora más que suficiente para que el hombre ya esté en un nivel de saiyajin saiyajin que goku y vegeta caramba aquí nosotros no hemos tomado nada tú tampoco has tomado nada yo tampoco nosotros estamos a nivel de krillin acá el hombre va a estar como yamcha ¡Como Yamcha! ¡Como Yamcha! ¡Salud! Ya, listo. Entonces, nos vamos aquí en la Avenida Avisión, ¿no? Avisión. Ok, muy bien. ¿Cuánto estará la entrada? Creo que está a 50 soles. Creo que 50, tal vez el más. Yo sé que hay muchas cámaras, así que vamos a tratar de grabar lo máximo posible y de ahí contaremos nuestra experiencia y acá nuestro amigo nos contará qué tal te fue. Así es, vamos a ver qué tal es el secreto, ¿no? No, se volvió Tanex. Ok, de Tanex. Listo. ¡Vámonos! A ver, según el GPS, es en esa esquina, ¿no? Sí, en la esquina. En la esquina. A ver, ¿a qué sitio? Ya sabes, no hay que dejar huella, hay que estacionarnos lejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Ya pasó como que 50 minutos. Sí, más o menos. O sea, me siento normal, normal, natural, pero sí siento como que algo de más energía. Más energía. Más poder. Más motivado. Más motivación. Sí, sí, exacto. Listo. Entonces, a darle. Ya, vámonos. Vámonos, papi rín. A ver, voy a ver el puerto, puerto. Estoy con todas las ganas. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, rines! Es hacia allá. Ahí les muestro. Si es que no me equivoco, es acá o acá. Pero bueno, es en esta calle. Así que vámonos. Muchachones, ya estamos llegando ¿Algunas palabras antes de...? Con todas las ganas de que sientan mi poder Ya, a ver Exactamente nosotros no sabemos Pero nuestro olfato, especialmente el de su tío Me indican que es donde hay unos señores Que están como que resguardando el lugar Así que, bueno, vamos a cambiar de camarita Y hacer las tomas lo más posible Cambio y fuera Uy, mi corazón empieza a latir, viejo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primera vez Esa una, ¿cierto? Sauna, sí, pero las cámaras aquí son privadas La cámara seca está libre Pero el ingreso con cámara es 150 soles por otro Oh, ya Te entiendo Con sauna es 150 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es de que estemos, ¿qué? Jugando unos 10, 15 minutos. 10 minutos de lo normal. En este caso, tú sinceramente, ¿cuánto tiempo estuviste? Eh, calculando un aproximado 50 minutos aproximadamente, porque incluso la señora nos empezó a tocar la puerta allá por encima. Y bueno, entonces es un buen indicio. Ya, ahora, para contarle más o menos la cosa es, entramos y nos presentaron a unas amiguitas muy guapas, a mi parecer. ¿Cómo te parece a ti? No, hermosas, hermosas. Casi ya Miss Perú. Claro. Y como él es el que había tomado pues estas vitaminas, estas cositas del Tanex, entonces él tenía la prioridad, pues, ¿no? De escoger a la chica más guapa. A lo mejor. Y así, él lo hizo muy bien. Y bueno, a ver, ¿cómo fue? Entrábamos, cada uno entró por su lado y hay unos aunas bien bacanes, ¿no? Unas cámaras. Claro, claro. Privadas. Ya, ya pasó una hora. Ok, ya hemos venido acá. ¿Cómo te sientes ahorita? Right now. Eh, con ganas de más, la verdad. O sea, yo, como usualmente las personas, ¿no? Dos rounds, tres rounds, ¿no? Ok. Pero con esto es como que no se me acaban las ganas de seguir dándole, ¿no? Y aparte que era una chica muy guapa, muy guapa. Y uno cuando, o sea, cuando ve a una chica muy guapa se emociona, no sé, los nervios se hace que falle, ¿no? Que no calcules los tiempos. Ah, eso, eso es muy cierto. Como te decía al inicio del video, o sea, normalmente nosotros conocemos a una placa nueva, obviamente, estamos conociendo, ¿no? Si es muy guapa, si es muy bonita, o sea, pucha. Esos 15 minutos que estamos acostumbrados a durar en el ring de las cuatro paridas se acortan. Se acortan a tres, cuatro, en algunos casos, en un minuto ya fue. Mano, o sea, que tú tenías la gema del tiempo, la de Thanos, ¿o qué es lo que es? Tenía todos los poderes de Thanos. Tenía cómo controlar el tiempo, en qué momento hacerlo bien o mal, o cómo ponerme, ¿no? Entonces tenía literalmente todo el poder de Thanos. Sinceramente, o sea, parece como si fuera broma, pero en verdad es eso. O sea, yo la vez que probé el Tanex, le pasó lo mismo. Yo salí con una flaquita, estuve casi dos horas, ¿ok? Y posterior a eso, en la noche, o sea, yo todavía tenía muchas ganas de seguir haciéndola y eso es lo que te va a pasar, ¿ah? O sea, acuérdate, mira, ahorita son casi siete de la noche. Ajá. Vas a ir en la noche, hoy es fin de semana, ya, y la vas a seguir haciendo, viejo. Exacto. Es más, hasta mañana, tipo medio día, vas a seguir tú, o sea, te va a rendir. Así que si tienes ahí tu guardadito, está bien, papi, está bien. Lo voy a comprobar esta noche y, bueno, toda la mañana siguiente. Muy bienvenido, espero que les haya gustado este video. Aquí abajo les estoy dejando las redes de Tanex, Tanex.p en Instagram, y también el fondo para que ustedes se comuniquen. Recomendado, gente. Recomendadís. Muy bien, bien parado. Gracias.